Más información www.mesmerism.info 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 ¿Saben por dónde han pasado antes? Sí, sí. ¿Has tenido autoridad? Yo no. Ah, pues sí, sí tiene buena planta. Mejorla. Buena planta. Yo a las doce, yo al barrajo. Pues ya veo. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Llevan 6 y el tiene que salir! ¡Es un 4K! ¡Para arriba! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mira, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!